El primero que empieza Tu mente de hoja lata Habla de trampa Tu eres una rata Huevón Pero bueno, nunca tierra Solo se tierra Y es un animal Pero bueno, en el momento que puede pasar En tu camino te has enfrentado a una gran montaña Que no puedes escalar Que no puedo escalar Mano, el cerebro es tu de esa trampa Que no te encanta Mano, yo no caí en la trampa Me cayó en la cabeza Pero nunca la garganta A mí no me presta Hablaste desde una destreza Me cayó en la cabeza Fue de la copa en la copa Y que de la cerveza Ya sabemos, hermano Que la cerveza te cayó en la cabeza Te sacó una flaca y te dijo Loco, tranquilo Voy a llamar a la prensa Porque esto es ofensa Porque tienes la voz tan chiesa Con mí solo te arrepientes Yo te voy a hacer un arrino Pero manualmente Mano, lo que pasa hermano Ni siquiera tú me caes bien O que me caes mal Mano, eso hablaste de pelear Que se cae la botella Al último dijiste Oye, iba a pelear Oye, defendí, me defendí Dijiste que también yo lo seguí Mano, la botella no se viene a contradecir Se cayó a ti Más no a mí Más no a mí Más no a mí La virtud Cuidado a mi papi Sabes que me ganan Soy el campeón del Perú Hijo de puta Ese huevón Habla de que se me echó ¿Por qué no lo cuidaste tú? Pero bueno, en realidad Nunca se percata El imbécil Habla de él De mal pata Cierra la boca Habla de lo que me pasó Solo güey es un idiota Mano, mejor cierre la boca Yo también lo parche de idiota Mientras que me caía en esas gotas Yo estaba chorreado Hey Yo sabía parchado Y estaba colgado Y eso estaba pasado Eso pasa por estar drogado Yo lo parche de mamá Que te caía en esas gotas Porque haces el papel de idiota A mí no me interesan tus putas gotas Mano mío, déjame de esto No me hables de otras Porque yo me entras Solo eres un marmota Eres también un gueto Que a ti que nadie por ti Bota Tú solamente eres una loca Yo eres como Europa Porque te pateo con la bota Mano, yo lo siento Porque ya ni siquiera van Lo que pasa hermano Cómo viene aquí el viván Ahora esta batalla Sí que puede acabar Si yo pude con mis patas Tú no puedes un forest gun Entonces toma el chucha Donde aquí ya se siente Esto es la coherente ¿Qué se siente? Claro, el caso está parchado Literalmente Parchado ¿Qué se siente? Sí que yo lo estanco Pano, yo te tiro pero Por el barranco El tarado se me echó como un imbécil Porque se cree El maniadito del arco No sé si qué estás piando De aquí soy freestyler Oye dolido Yo soy un vampiro Me gusta la sangre ¿Quién? Yeah Hablas de parchado ¿Quieres conseguirlo? Callao No te has alocado No Dime que calle Callejo Te han estafao Mano ¿En serio? Hablas de gasta Solamente es un problema Mano A mí no me hablas de ese puto rol Si tú eres una doncella No pasas jugar la botella borracha Y otra ser borracho Jugando con botellas ¡Oh! ¡Tiempo! Paso malo Paso malo Una sola réplica Pasan dos Tres Dos Uno Extremos Berlín y Blanco